¡Que te calles! Ahora sí te vas a humitar. ¡No! El que me explica todo aquí eres tú. ¡Que me toques! ¿Qué diablos está pisando aquí? ¿Cómo que estoy divorciada de Álvaro? ¿Qué diablos de Regina? No puede ser Cordelia. Cordelia está muerta por dos razones. La víbora y el barranco. Me salvé de milagro, estúpido. Porque los campesinos me encontraron y me llevaron al hospital. Por eso me tardé tanto tiempo en regresar. Pero ahora entiendo lo que pasó. Trajiste a Carlota aquí para que se hiciera acusar por mí, igual que en el barco. Ella fue la que se divorció, ¿verdad? Esto no puede estar pasando. ¡Nadie se puede salvar de ese barranco! ¡Nadie! ¡Nadie te digo que voy a desconocer a esa fila estúpida! ¡Y tú me las vas a cagar por haberme querido matarte! A lo mejor te hablaste del veneno de la víbora. Pero del barranco al que yo te eché, eso sí, ¡jamás! ¡Por supuesto que no!